¡Bienvenidos a Soy Abundancia! ¿Quieres saber por qué Chachita nunca habla de su relación con Pedro Infante? ¿Lo protegía o tenía algo que reprocharle? Lo veremos en su carta astral. Además, le diré que Signo deberá de cuidarse de compañeros de trabajo bastante celosos, desleales y obvio. Todo eso en el horóscopo. Arrancamos con la sugerencia astrológica del día porque... Tú lo sabes, ¿verdad? Soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia. Desde las 8 con 14 de la mañana, la luna salió de la tierra de Capricornio y entró al aire de Acuario, con lo que se abre una cascada de creatividad. Esta luna nos invita a salir de la rutina y a reflexionar sobre aquello que queremos manifestar. No guardes silencio, expresa, denuncia, grita si es necesario. En esta primera fase lunar es primordial la reflexión. Es apenas la semilla recién plantada que lleva más promesas que certidumbres. Ahora sí estoy listo para entregarte lo que estás esperando. El mensaje astral, signo por signo. Aries, ven, amorosamente te fortalece absolutamente todos los lazos afectivos dentro de esa relación que tienes. Te sientes en plenitud. Estás completo, estás completa y en pareja. Evita presumir demasiado porque hay algunas personas que desean lo que tienes en este momento. Y como tú ya sabrás, quien tiene luz propia incomoda a quien vive en la oscuredad. Tauro, sientes que la vida no te ha dado la suficiente motivación. Habla de tus sentimientos, habla de tus preocupaciones, ya sea con un profesional, con un guía, con un amigo. Abre tu corazón, saca lo que está en tu ronco pecho y créeme que te sentirás mucho mejor. Alimenta tu fe hasta que tus miedos mueran de hambre. Géminis, la influencia lunar en el signo de aire te tiene una gran promesa. Tu capacidad de liderazgo te dará acceso a puestos de poder. Evita ser una persona autoritaria y positiva. Dejando a un lado, por favor, el ego. Que la gratitud sea tu única actitud de todos los días. Cáncer, Dharma, que en hindú significa todo bien. Está en tu novena casa, te da la oportunidad de realizar un viaje bastante deseado. Tu vida social se proyecta luminosa, siempre y cuando no gastes. Más allá de la cuenta, porque eres muy así, ¿verdad? Agradece, porque a pesar de no tener mucho, créeme, lo tienes todo. Leo, buenas noticias en tu segunda casa, la de los dineritos. Finalmente llega ese aumento de salario que necesitabas, pero eso podría causar envidias. Cuídate de compañeros celosos en tu área laboral. No te enganches, ya que dependes de hechos y podrían meterte el pie para salirse con la suya. Si la envidia fuera enfermedad, algunos estarían en coma. Virgo, su majestad el sol, eleva tu autoestima y bien la llamada o el mensaje que está por llegar en este momento, te puede cambiar la vida y traer mucha alegría. Podemos tener muchos zapatos, pero siempre andamos con aquellos que nos sentimos más cómodos, como los amigos. Libra, Neptuno te tiene confundido y desmotivado en cierto punto. Te sientes un poco perdido y quieres reencontrarte contigo mismo. Haz introspección, busca ayuda, haz ejercicios. Un familiar pudiera darte un consejo desinteresado que es bastante bueno y te llevará donde tienes que estar. La familia recuerda que es el navegador que nos guía. Escorpio, si no tienes trabajo, busca una estrategia para convencer a recursos humanos. Muestra tu carisma, muestra tu sencillez. Enseña tu entusiasmo, sobre todo cuando estés con quien te está entrevistando. Evita razonamientos lógicos, busca empatía y un trato amistoso. Pídele al universo porque él te abrirá todas las puertas. Sagitario, décima casa. Esta es la casa de la amistad. Hay personas que hace tiempo que no ves. Reúnete con ellas en un punto neutral, tal como sea una cafetería, incluso un restaurante. Estás en un periodo donde es mejor hacer visitas que recibirlas. Y te digo algo más, hazlo así porque más vale prevenir que lamentar. Capricornio, tendrás muy elevada la intuición y esto te trae progreso. Tu duodécima casa, la de la espiritualidad, brilla con toda su luz. No te claves con compañeros que no quieren hacer equipo. No esperes nada de nadie. Como siempre te digo, Capricornio, espéralo todo de ti. Acuario, tu cerebro y tu lengua podrían tener un cortocircuito y eso no es tan bueno. Mercurio te recomienda que trates con sensibilidad a las personas a tu alrededor. Modula tu voz y piensa lo que vas a decir antes de hacerlo. Los filtros no son solo para las fotos, en redes sociales. Pisis, tu cuarta casa se ve favorecida con una cena entre familiares. Ya te hacía falta compartir con los tuyos. Podrías recibir un obsequio de alto valor sentimental. Acéptalo con gratitud. Agradecer es el arte de atraer cosas buenas. Este ha sido el llamado de los astros que te han dejado este luminoso mensaje para ti. Pero no me puedo ir sin dar de tu bendición, ¿verdad? Deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas. Recuérdame y hazlo con brillo. En la época de oro del cine mexicano tiene un lugar muy especial para una actriz, bailarina, comediante, imitadora que pasó prácticamente toda su vida arriba de un escenario. Conozcamos desde la carta astral la vida y obra de la primera actriz mexicana en tener una exclusividad. Evita Muñoz, chachita, una mujer con abundancia de talento. Eva María Muñoz Ruiz nació el 26 de noviembre de 1936 marcada por una mayor concentración en los planetas cardinales los cuales suelen ser pioneros en tomar la delantera. Chachita fue la primera actriz en firmar una exclusividad en el cine y fue pionera en la televisión al actuar en la telenovela Gutiérritos. Ya siendo una actriz infantil reconocida entró a la escuela y sus compañeros se burlaban de ella porque chachita se dedicaba a la actuación así que decidió dejar la escuela. Con Venus en Capricornio le otorgó sentimientos profundos y duraderos tales como el amor por su esposo. El también actor Hugo Macías Macotela con el quien se casó y es solo la muerte logró separarlos. A este signo le marca a los compañeros más fieles y eso fue chachita. Aunque siempre trató de alejarse de los escándalos se dice que cuando era una niña Pedro Infante la acosaba y al no ceder tuvo problemas con el ídolo ranchero. Sin embargo, chachita nunca lo negó, tampoco lo confirmó. Y es que los nativos con la luna en Tauro son equilibrados, flexibles, resistentes y leales. Por esa lealtad nunca habló de la relación con Pedro Infante ya que tuvo un pacto con Irma Dorantes para no hablar de Infante. Acuerdo que cumplió a la cabalidad llevándose todos los secretos a la tumba. Filmó más de 60 películas, 14 telenovelas, 14 programas de televisión, más de 20 obras de teatro y dos radionovelas durante 75 años de carrera. Lo que hacen de Evita Muñoz, chachita, sea una actriz con abundancia. Este es el mensaje positivo del Sendero del Bien. Soy Abundancia. ¿Con quién tengo el gusto? Con Margarita Ramírez. Margarita Ramírez, fecha de nacimiento. 21 de febrero de 1973. ¿Qué le quieres preguntar a la baraja española? Le quiero preguntar si mi marido me es infiel. Ok, ¿por qué crees tú que él es infiel? Cuéntame. Porque él ha cambiado mucho, ya no es la misma persona de antes, ya no es cariñoso. Trata de decirme cómo es él. ¿Su piel de qué color es? Él es lef, bueno, claro. Ok, ¿y su cabello? Es negro. Ok. Concéntrate muy bien, ¿ok? Sí. Porque te voy a ver con él y de esta manera vamos a saber si lo que tú preguntas de la tradición es real o es mentira. Sí, está bien. Déjame decirte que Dios te ha premiado con un gran esposo. Un esposo el cual te ama, te quiere y se sacrifica trabajando que incluso ya se quiere ir de la casa. Sí. Pero no es que él no se quiere ir porque tenga otra mujer, sino que tú eres una mujer muy celosa. Sí, soy muy celosa. Eres muy desconfiada. Sí. Y muchas veces lo hieres con tus impulsos. Sí, así es. ¿Qué te dice tu mamá de tu comportamiento? ¿Que es bueno o que es malo? Mi mamá me dice que es malo, que por favor cambie mi comportamiento porque estoy a punto de perder pues a mi marido. A ver, a ver, tú eres tan extremista que tú estás ahí con él y me llamaste con él al lado. Pásamelo, por favor. Estoy aquí con él. Pásemelo. Pásemelo. Bueno. Señor, buenas tardes. Bueno, señor, ¿cómo está? Bien, gracias. Le hago una pregunta. ¿Es verdad que su esposa es muy celosa? ¿Y es correcto? Es verdad que ella lo hiere y lo insulta y lo cansa. Incluso usted cuando va a su mamá le tiene que mentir porque si no es un problemón cuando regresa. Es correcto. Usted está cansado y se lo ha dicho, pero ella piensa a fuerza que usted tiene otra mujer. Es correcto. Pues le voy a decir, los impulsos de tu esposa son generados en la crianza que ella tuvo, ¿ok? ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa y sucede? Como ella tuvo un papá que fue ausente, que tuvo dos hogares, que tuvo nueve hijos en diferentes casas, pues ella piensa que todo en la vida es como a ella le tocó, pero no es así. Tú eres un hombre íntegro, yo te felicito y me gustaría que vinieran los dos para ayudarles a desaparecer esa duda que los está conllevando a vivir en la amargura, ¿ok? Claro que sí, nos ayudaría de mucho. Ok, entonces por aquí los espero lo antes posible. Ok. Muchas gracias por llamar y participar. Y bien amables televidentes, recuerde muy bien que el amor es una relación de dar y recibir. Y antes de preguntar, ¿qué recibo? Simple y llanamente tengo que dar para ser feliz. No es fácil la convivencia, pero ¡ah! Sí es bonita cuando hay amor. Amables televidentes, hemos llegado al final de una emisión mal. Yo regreso con el Príncipe de los Sueños. Por hoy ha sido todo, pero mañana te espero con más recomendaciones astrológicas y mucho más. Recuerda repetir conmigo el decreto del día para sanar heridas emocionales. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía positiva sanando mis relaciones personales. Te mando bendiciones porque soy tu guía. Soy el Príncipe de los Sueños. Soy Abundancia. Soy Abundancia.